Como bien avanzas, esta decisión del Tribunal Superior Electoral aumenta de 12 hasta 50 el número de delegados que puede tener un partido político en los colegios electorales. Esto es un problema para el distanciamiento físico. Parte del protocolo sanitario desarrollado por la Junta Central Electoral lo admite el director de elecciones, Mario Núñez. Ese número en provincia como la Altagracia, donde hay diferentes candidaturas por niveles, nosotros pudiéramos tener el escenario de hasta 50 delegados, es decir, 25 titulares y 25 suplentes. Mario Núñez hizo un llamado a los partidos políticos a actuar con prudencia al momento de acreditar delegados en los colegios de votación. Por lo pronto, hoy inició el despacho de valijas con el material de votación con los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, con algo más de 3.000 colegios electorales. Y con ellos estamos despachando también unos 640 equipos de escáner con sus backup que estarán siendo recibidos en las juntas electorales en el día de hoy. Mario Núñez explicó que el despacho de las valijas concluirá el martes 30 de junio, con excepción de los del Distrito Nacional que se mantendrán aquí en estos almacenes hasta el día 1 y 2 de julio. En vez de llevar a los presidentes y secretarios hacia el local de la Junta del Distrito, lo que ellos hacen es llevar los materiales y los equipos hacia cada recinto para que presidentes y secretarios reciban ahí. Por lo demás, Mario Núñez aseguró que toda la logística electoral ha sido concluida hasta el momento de manera satisfactoria y pervió unos comicios transparentes, creíbles y que fortalezcan el sistema democrático de la República Dominicana. Vuelvo contigo al Sete de Noticias.